Hola y bienvenidos, mis queridísimos Estamos aquí porque hemos venido Si no nos daríamos, chavales Estoy con Mike, ¿qué tal? Mike, ¿cómo estás? No puedo saltar, se me ha roto una patita No podemos saltar, mira, le doy al espacio Y no puedo saltar No puedo saltar ¿Por qué no salta? ¿Qué nos pasa? No nos pasa Tú le esperas con la papaya ¿Sabes qué pasa? Que hemos comido muchas lentejas de mi abuela Y da mucho hierro Y entonces, pues, hasta que no Hagamos la digestión, no podemos saltar Cuidado, que no hay caso más entres al agua A ver si nos caemos y nos molimos ahogados Sí, pensamos mucho Es que hemos venido aquí porque Tenemos que pasarnos esto sin saltar Todas estas cosas A ver qué hay Cuidado, no toques el borde Hay que salir de aquí, de esta casa, sin saltar A ver si podemos hacerlo Cuidado, a ver A ver, ¿qué hay aquí? Mira, tenemos arena y pala Por si en el caso te confundes, pues, te dan una pala para que la quites la arena Ah, claro, tienes que poner aquí Entonces, la pongo ahí Muy bien Sí, vamos a subir sin más, ¿no? Aquí y ahí Y aquí ¡Uli, Uli! ¿Ya estamos? Ha sido fácil, ¿no? Ha sido fácil, esta ha sido muy fácil Esta ha sido muy fácil ¿Y la pala para qué era? La pala, pues, si te confundías a ponerla, la quitabas A ver ¿Y aquí qué hay? Aquí hay nueve Y una pala también Me siento como un lastre Ay, creo que sé cómo es Por aquí, por aquí, por aquí Es... por aquí, ¿no? Mira Pongo... ¡Ah! Ábreme, ábreme ¡Ah! ¡Déjame! Pasa tú primero, pasa tú primero No puedo saltar, ¿eh? No puedo saltar Tienes que hacer un puente, ¿no? Sí, tengo que hacer un puente Es por aquí, así Pásame la pala, pásame la pala Pásame la pala ¿La pala para ti? Lo de abajo Toma No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que llego Tengo cinco ¿Crees? Sí, yo creo que llego A ver... Una, dos y tres ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Es fácil! ¡Es fácil, es fácil! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Una caña de pescar! A ver, estoy yendo, ¿eh? Hay una caña de pescar Solo tiras una caña Yo no puedo saltar ¡No puedo saltar! ¡No puedo todavía! ¿Solo tiras una caña? Sí, tengo una caña Estamos aquí atrapados Para siempre Ahí hay un agujero Voy a intentar Colarlo por ahí A ver ¡Olé! ¡Olé! ¡Eh! ¡Eh! ¡La lógica redonda, Mike! ¡Pero, pero! ¿Y yo? Espera, tú ahora Ponte ahora Mira, mira, mira Sálvame, sálvame ¡Ostras! ¡Olé! ¡Qué bueno eso es! Hay una placa de presión ahí, ¿no? ¡Y qué culito tengo, Michael! Mira, me ha quitado la caña Pero se resentera el inventario Que has que pasar la puerta, ¿no? Claro, porque así no puedes usar Los materiales del otro lado Vale, tenemos cuatro escaleras Así Cuatro escaleras A ver, ¿qué tal? Sí, la puedo poner ahí Uno, dos, tres Por aquí, ¿no? No ¿Sobre qué puedes poner la escalera? Creo que sobre esto Por eso me lo dan A ver, quita esto Así ¿Vale? ¿Pero ya no puedo subir? Sí, ¿no? A ver Sube para arriba Ahí Y ahí Y ahora Pongo la escalera ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bueno eso es! Es que conmigo Estos juegos Como uso la lógica redonda Pues es que no son muy válidos ¿Sabes? ¿Pero cómo puede ser redonda Si estamos en Minecraft? O sea, esta la voy a superar yo Con mi lógica perruna ¿La lógica perruna? Venga, a ver Mira Me están Pero tienes que ver lo que me dan ¿Qué te dan? ¿Qué te dan? ¿7 arena? Lo mismo de antes Así que voy a hacer Lo mismo de antes ¿Sí? Mira, así ¿Y cómo lo vas a hacer así? ¿Y cómo llegas hasta allá arriba? No sé ¡Ay! Ya sé cómo es ¡Joder! Toma tú Aguanta Ya sé cómo es ¿Tú no sabes hacerlo? No Dame más arena de esa Vale, vale, vale ¿Te ha llegado? Creo que es así Dago aquí el resto Como lo estamos haciendo Ay, pero no puedo saltar, claro Pero ¿No nos habían dado escaleras? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Pues es así Muy sencillo Mira, pum Ah, y vas a ir poniendo Claro, ¿no? Y hago así Digo yo, digo yo Que sea así, ¿no? Sí, sí, sí Tiene que ser así A ver Definitivamente Hago Pongo esto aquí Y hago Y hago Una escalera más Tugutu Para arriba Hago shiftin Y hago shiftin Para no caerme Porque tampoco podemos saltar Y creo que le llegamos de sobra Vamos, vamos ¡No! ¡No falta una! ¡No falta una! Ah, ya sé, ya sé El último Quita el último Toma El último no hace falta No, no hace falta Creo No puede saltar Madre Se hace falta ¿Cómo me falta uno? No sé Quita ese, quita ese, quita ese Claro Este, este Se recoge ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ponlo, ponlo! ¡Me lo hemos pasado! ¡Me lo hemos pasado! Y yo tenía dos aquí ¡Ostras! ¿Y ahora? Ahora sí que no hay nada No hay nada A ver Se va aquí ¡Eh, eh! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! Una gorra ¿Pensáis ahí suelo invisible? Sí, ahí suelo invisible ¡Trampas! La lógica redonda Tiqui, tiqui Siempre funciona ¡Haz en ti, haz en ti y no te caes! ¡Uuuh! Y... Y este... ¡Vaya, liga! Parece complicado Este es bastante fácil, ¿eh? Este es unir aquí los puentes Y ya está ¿Ya está? Ya está Cuidao, cuidao, cuidao Lo cierras ¿Y esto? ¿Y esto qué? ¡Aguas! ¡Cuidao que no puedes salir! Sí, sí, puedes salir ¡Ah, sí puedes! No puedes saltar Pero sí puedes salir del agua ¡Ostras! Mira Vale, vale Le damos a si no O sea, el polvo con las patitas Sí, 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 sí A ver ¿Qué hay? No hay nada No hay nada ¿Eh? ¿Aquí hay una placa? ¿Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay un hueco? ¿Qué hay, qué hay, qué hay, qué hay? Un cubo ¡Ah, vale, vale, vale! Ya sé qué hay que hacer Ya sé qué hay que hacer Hay que llenar esto Lo metemos aquí, ¿no? Y... ¿Sale agua? ¡Toma! Y podemos nadar por aquí Y podemos subir para arriba ¡Jejeje! ¡Qué bueno! ¿Cómo voló este mapa, Mike? ¡Está muy complicado, eh! Es complicado porque no se puede saltar A ver Pero bueno, como no me gusta el parkour Pues tampoco pasa nada A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira, mira! Este... Me hago mejor que el parkour Este va a ser fácil ¿Qué? No quiero bajar de aquí Intenta saltar ahí a las vías ¡No puedo! ¡Jejeje! No se puede saltar ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uni, un li! ¡Y he llegado! ¡Ya tengo la puerta, eh! ¡Y he llegado! Tienes que sal... ¡Como lo hemos hecho! Tienes que llegar ¡Corre, coge, coge la carretilla! ¡Coge la tú, que yo no puedo darle click! ¡Coge la carretilla! ¡Corre! ¡No puedo, bájala, bájala! ¡Corre, corre! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Hala, ahora! ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Uuuuuh! ¡Jeje! ¡Olé! ¡Hala! ¡Que me he caído! A ver, puedo llegar a esta... ¡Uy! No, voy a coger la carretilla ahora Ahora sí, no, ahora sí puedo Vale Pues... ¿Esto cómo se hace? Pues habría que poner la carretilla ahí, ¿no? Mmm... Sí, pero para subir... A ver... ¿Y la puedo poner aquí directamente? ¿Me harías algo? ¿Puedo poner ahí directamente? ¡Mira, la puedo poner ahí! ¡Hala, me he saltado medio parkour! ¡Pfff! ¡Jeje! ¡No se caiga ahí! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Toma, ya! ¡Ahora! ¡Vale, espera! ¿Y no puedo subirme ahí? ¡Vuelvo! ¡Olé! ¡Bájamela, bájamela! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, te la tiro, te la tiro! ¡Para ti! ¡Tienes que hacer lo mismo que yo! ¿Cómo la has puesto aquí? Poniéndola... ¡Así! ¡Ah, vale, vale! Ahora te sales... ¡Pfff! La pones aquí... ¡Y ahora aquí, ¿no? ¡Y ya está! ¡Y ya estamos! ¡Y ya estaría! ¡Y esto...! ¡Vale! ¡Esto me huele a... A parkour invisible de estos! ¡Me huele, Len! ¡Míralo, míralo! ¡Ya te lo sabes todos, ¿no? ¡Hombre, hombre! ¡Me lo olía, pero perfectamente! ¡Me huele a la evenita invisible! ¿Cómo estás llegando tan rápido? ¡Joder! ¡Me sale a la primera! ¡Estoy súper perdido! ¡La lógica redonda! ¡Es que tú no tienes la lógica redonda como yo, tío! ¡Tengo el instinto perruno! ¡Tengo un montón de días, tío! ¡Tengo una suerte en estas cosas! ¡Una suerte tremenda, eh! ¡Venga, baja! ¿Bajo? ¿Esto para qué? ¡Has empujado la losa, ¿no? ¡Sí! ¡Ah, mira! Podemos empujar... Si ponemos aquí cosas, ¿puedes empujar la losa para subir por encima del cofre? ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿Y qué hacemos ahí encima del cofre? ¡Ehh! Subir a esta otra losa. A ver, tenemos... Eh... ¡Arena! ¡Venga! A ver... ¡Empújala! ¡Ahí! ¡Otro más! ¡Vuelve! ¡Empujamos! ¡Ahí! ¡Vuelve! ¡Empujamos! ¡Vuelve! ¡Ya hay que recogerlo, ¿no? ¡Vuelve, vuelve! Ahora hay que recogerlo con la espada esta, o sea, con la pala. ¡Sí! Con la palita, tucutucu. ¡Me ha dado a mí! Mira, si lo ponemos aquí, ponemos la palanca... ¡A ver! ¡Y me atasco! ¡Y ya no sabes qué hacer más! ¡Ajá! Eso es lo que me dice el instinto. Espera, y si hago yo así, tiqui, tiqui... ¡Ost! ¿Este es arriba? Vale, ¿y ahora cómo te pasan los bloques? Tengo yo dos. ¿Y esto? ¿Y esto? Me huele a la invisible parkour. ¿Y esto por qué aquí hay un pistón? ¿Por qué aquí hay un pistón? ¡Hay palancas! ¡Eh, mira! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Un agujero, mira! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué has hecho? ¡Me he salido el mapa! ¡Hemos escapado! ¡Eso, que había que hacer un parkour por abajo! ¡Hemos escapado! ¡Vente por aquí, vente por aquí! A ver, a ver, ¿qué le doy? Le doy al botón... ¡Toco, toco! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Ya te has pasado medio mapa, ¿no? ¡Un poquito! Hasta la puerta ha llegado el tío. Yo creo que tú corría, ¿eh? ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡No! No, no hagas shifting. ¿No hagas shifting? Sí, sin shiftear. Tienes que hacerlo rápido. Vale. ¡Me cago en tu prima! Este mola, ¿eh? Este mola, tío. Sí, es original. Es original. Pero es muy sencillo también. Vale, vale, vale. Nago, sin shiftear. Nago, sin shiftear. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Hola! ¡Hola! Esto no sería un parkour invisible, ¿no? A ver. ¿Qué pone? ¿What then? ¿Este es el final? No, no puede ser el final porque pone más adelante cosas. ¡Eh! ¿Esto por qué? ¡Una Reston! ¡Una Reston! ¿Ha aparecido esto aquí? No escucha nada, ¿no? ¿Ha aparecido aquí directamente? ¿Dónde estás? Tiene que haber un secreto. Tiene que haber un secreto. Un secretito. ¿Dónde está el secretito? Mmm... Secretito. No veo nada. ¿Y por qué está Reston? ¡Eh! ¡Ha aparecido otro Reston! Dale, dale. ¿Cómo has hecho? Le doy clic, le doy clic y ha aparecido otro. Creo. Dale, dale, dale. ¿Dónde estabas, no? Por resto. ¡Eh! ¡Se ha aparecido una escalera! ¡Es verdad! ¡No se me ha dado ni cuenta! ¡Oy! ¡Olo! ¡Tú delante me da mucho miedo! Don't jump is the game legend. ¡Ya hemos terminado! ¡No saltes! ¡El juego ha acabado! ¡Hemos terminado! Te decía que era imposible, pero lo conseguiste. Suscríbete al canal de Team by the Mike, eres legendario. ¡Hola! ¡Ya podemos saltar! ¡Ya podemos saltar! ¡Uh! ¡Ya podemos saltar! ¡Ya hemos hecho la digestión, Mike! ¡Ay! ¡Hemos hecho la digestión! ¡Vamos! ¡No podemos comer lentejas del mundo! ¡Qué bien! Hacía mucho que nos podíamos saltar. Lo echamos mucho de menos. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, compartidlo con vuestros amigos. Sobre todo con vuestras amigas. Dadle a like. Suscribiros al canal de Mike y al mío que están en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Por favor, dejadnos muchas ideas en los comentarios. Un beso y un abrazo a todos. ¡Ay! ¡Lo quiero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!